¡Paciente! Es que no pega a un carajo Es que el escudo El escudo se lo quito con Valenti Ya verás El escudo soy capaz de quitárselo con Valenti Es que es una cosa maravillosa El escudo se lo quito con Valenti Es increíble ¿A que se lo quito con Valenti? Bueno, a lo mejor no ¡Ah! ¡Se lo he quitado! Bueno, vamos a probar A este equipito de por aquí This This team Con Meliodas Diane Ay, no le alcanzo a tocarle la... ¡Ay! ¡Qué mal! Bueno, en fin Vamos a probar este equipo de por aquí ¿Vale? ¿Por qué voy a probar este equipo de por aquí? Porque el equipo de por aquí Lo he descubierto en esta página Que es una página de los tarados japoneses Porque Valenti se utiliza en la versión japonesa Entonces, hay un equipo que están Aquí ordenados los equipos Los top equipos Y en el tier 1 Hay este equipo de por aquí Que es nuevo ¿Por qué? Porque tiene la nueva Diane Entonces, vamos a probar este equipito de por aquí Lleva a Diane Lleva a Valenti Lleva al Melodías Y lleva al Gilzander Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno Le he hecho la reliquia a Valenti Le he hecho la reliquia A la señorita Valenti ¿Vale? La reliquia que está aquí Turbo guapa No es que sea la gran cosa la reliquia Porque principalmente lo que nos interesa Es la pasiva de esta Valenti Para lo que es este equipo Porque es un equipo de paciencia ¿No? Se llama así Pero bueno La reliquia Si se te muere un aliado Pues recarga 4 orbes de movimiento definitivo Que estando 5 de 6 Pues la verdad es que puede meter Un cardshot bastante importante Entonces, bueno Llevamos Meliodas La fuente principal de daño Diane Postura Y 40% de reducción de daño Llevamos a Valenti Que es la que te va a dar esa pasiva Y llevamos a El Guild Thunder Verde Porque te va a dar la pasiva de reducción Ahí de aumento de estepa Aumento de estadísticas defensivas Que está bastante, bastante guay Este equipo Si lo lleváis a PvP Elite Que se puede llevar a PvP Elite Se puede utilizar el nuevo set de artefactos De los SR Porque al fin y al cabo Llevas al Guild Thunder Pero bueno Vamos a jugar Problemas Bueno, problemas no ¿Qué pasa con 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 esta Valenti? Pues la Valenti en Global No se ve O sea, Valenti Es inexistente En la versión Global No la veis ¿Os crucéis con un equipo? No existe Valenti No está Valenti No habéis visto nunca Jamás a una Valenti Nunca No la habéis visto ¿Por qué? Porque no es un personaje Que se suele utilizar En la versión japonesa Vosotros miráis Un análisis Un showcase De yo que sé De Dorachan De quien sea Y en todos Mínimo Una Valenti De estas ¿Por qué? Porque se utiliza bastante Fin Se utiliza bastante Este personaje Tiene bastante Buen Tiene bastante Buenas resistencias Está bastante Bien Supongo Digamos Y encima Tiene lo de la pasiva Esta que reduce La perforación De los enemigos ¿No? Entonces bueno Tampoco es que vayan A pegar demasiado Si que es cierto Que obviamente Pues está aquí Un escanor De buen enemigo Así que bueno Tampoco puedo decir Yo mucho Pero bueno A ver Puedes llevar El ser de 10% De reducción De daño O de darle Más estadísticas Al Kill Thunder Lo que veas Que la reliquia Es top en diseño Luego la equiparáis Supongo Bueno Pelea de martillos Y aún así El Dewan Mira lo que nos pega Por favor ¿Puede usted Dejar de robar Cartas de Dewan? Está muy feo Robar cartas de Dewan Vale Vamos a reducirle Por aquí ¿Ha metido paciencia Ante en la Valenti? ¿O es que Soy yo? Vale No Pega Cero Pega Cero Son ventiladores Míralas Son puros ventiladores Vale No podemos quitarle La ultia Dewan Dewan Por favor ¿Puedes dejar De lanzarme cartas? Míralo ¿Pero qué hace? No para de lanzar ¿No ha parado De lanzarme cartas Level 2? ¿Pero qué sucede? En este puto juego De mierda ¿Qué pasa? No ha parado De lanzarme cartas ¿Qué hijo de puta? No ha hecho otra cosa Oh mira Vamos a darle aquí A este No ha parado No ha parado ¿Cuántas cartas Me ha lanzado El puto Dewan? No ha parado 30 days ¿Sóical? No ha parado Ya Kirch Carta, existe. Valenti. Creo que me la quedaré. O sea, no tiene sentido esto. O sea, ¿qué ha pasado? No ha parado de lanzarme cosas. Rollo tío. Por favor, eh. Por favor. ¿Cuántas cartas plateadas me ha lanzado? Y bueno, esta no pega una mierda, pero porque es una basura de personajes. Solo te interesa la pasiva. Dios santo, venido. El puto bot de mierda. Qué asco de gente, coño. Vale, me he puesto el... Me he puesto la comida. Bueno, este es una persona. La comida de... de resistencia. Para tener un 30% más de resistencia. Es una comida de resistencia. Te da un 30%. Entonces, bueno, para la Valenti va a venir bien. Porque como lo de evasión es solo un ataque, pues bueno. Loli Deathsuit. Esto es lo que quería yo. Me he puesto la comida mal. Tenía que haberme puesto yo esta comida, la verdad. Tenía que haber puesto yo esta comida antes. Es que soy un poco imbécil, la verdad. No os lo voy a negar. Soy bastante tonto. Tenía que haberme puesto esa comida desde el principio. Claro, claro. Y ahora 40% de reducción de daño. Ya está. Así funciona esto. No me ha pegado nada. No me ha pegado nada el Meliodas. Mira lo que me ha hecho el Meliodas, eh. No ha hecho nada. A ver. Mete paciencia, cerda. No, level 3, no. Lo siento, perdóneme. Perdóneme usted. Yo no quería. Ha roseado ulti. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Buenos críticos, Meliodas. Me gusta. Me gustan los críticos que ha hecho Meliodas. La verdad, me representan. La Johan. Es como la mueve, eh. Me mató. Tengo Margaret muerta. A ver. Ah, bueno para mi huerta. Yo creo que no va la cosa, que no. Ya ves. Me voy a quitar todas las ventajas. Me voy a meter ahí. Un puñetazo. Quedamos en el equipo ahorita. Está bastante bien. Lo que pasa es que, joder. O sea, primero me he enfrentado. Que no pega. Que no pega a los personajes. Bueno, este sí, pero porque va full mamao. De hecho, ¿otra? Que no lances cartas de perforación contra un... Que tiene perforación. Que tiene perforación la Valenti. No le puedes lanzar cartas de perforación contra una Valenti. No es sano. Valenti. Mata al Gouter. Bien hecho. Así sí funciona. Con comida y resistencia... Mano de santo. Grande, Valenti. Matando personajes. Dos Valentis y regalarme una skin UR. Pues está más o menos jugable. ¡Vamos a santo! Asáltame la cocina, crack. De Zenith. Problemas. Carencias. No, no, no. No, no. No, no. Valenti quita el 100% de su resistencia. Lo baja en perforación al enemigo. ¡Doragon Crow! ¡No, Tira, 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 Tira! ¡Dora, Tira, Tira, Tira! Mira cómo mueve. Cómo la mueve, cómo la mueve. Cómo la mueve. Casa de la Cámara. Disculpa, es que no lo he visto bien Acaba de meter Paciencia Es que tenemos muchas llamas ahora, entonces no se que tal va a estar No No hay muertes en esta partida, son solo todo victorias Todo victorias Lo son todo victorias Le podría haber lanzado un área, la verdad Soy un poco tonto Le podría haber lanzado un área del Meliodas ¿Dónde va usted? No hay muertes en esta partida No hay muertes en esta partida Se necesita esa partida A la vez Narado Justo Ya no Vamos O sea, lo que Dios quita También da Acabo de ganar un señor de Fénix Contento para el vídeo Esto funciona Y encima era persona, ¿eh? Que se puede reportar Funciona A la puta de Yane El modo asalto Paciencia, un modo asalto X puto B A ver esto Carencias Ojo El mismo de la NG que antes Let's go Lo bueno es que El Melodias quita A mi lado de esta ¡Paciencia! Es que no pega un carajo Es que el escudo El escudo se lo quito con Valenti Ya verás El escudo soy capaz de quitárselo con Valenti Y es que es una cosa Maravillosa El escudo se lo quito con Valenti Es increíble ¿A que se lo quito con Valenti? Bueno, a lo mejor no Si es que no vamos ¡Ah! ¡Se lo ha quitado! Valenti que no pega ni los cromos Le he quitado Madre de Dios Si, si, si Inventionario Y con Chastiffon A ver que hace Me parece Me parece guay Me parece bien Me parece correcto Si, si, si Se lo ha quitado Se lo ha quitado Se lo ha quitado a Valenti Mira lo que pega Valenti con un single target Que es tristísima Ha pegado 500 con un single target Y aunque así el área Le ha quitado Mira esa Hostia Que gilipolle Que gilipolle El problema es que he lanzado La carta de De Pierce A ver Si me disculpan Un level 3 de Gouter Paciencia Pues muy bien Pues eso sí Ah, que lo ha matado Ah, bueno Espectacular Claro Tiene la reducción De estadísticas Hostia Tú que puto La Valenti La reliquia No hace absolutamente nada La reliquia Le da un poco más de CC Pero es que Madre de Dios Esto en Elite Con el máximo De resistencia posible Que pasa Hostia Tú Qué panzada A reír Esta vez aquí Toma ¿Quién sería el counter de Valenti? Matarla Ese es el counter de Valenti O tener Suficiente daño Rollos calando la pasiva De Meliodas O alguna cosa de esas Vale Nos hemos enfrentado Antes a esto Pero con The One Pero Antes Llevamos comida de evasión Y ahora me la cambié Por comida de resistencia Así que vamos a ver Un The One De hecho Ha sido contra un bot Y esto también es un bot Es la revenge ¿O no es un bot? Es el revenge De Valenti A ver qué hace Es el revenge De comba Con Valenti Kyo es el Sí Kyo puede funcionar De counter de Valenti Sí Kyo Está guay A ver 30 ¿Eso era un level 3? No Eso era un level 2 ¿No? Vale Tenemos un problema Ahí Se llama Meliodas Así que yo creo Que así puede estar bien Era level 2 ¿No? Meliodas cada vez Escala más Sí le pegamos Bastante Con level 2 Otra carta Joder Con los bots ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno Que tanto no aguanta Que tanto no aguanta Macho Pero vamos a ver Que tanto no aguanta Que es buen tanque Pero coño Que no puede No puede soportar El estilo Neutrón Es que de verdad Que aguanta mucho Pero Pero no es Jesucristo ¿Sabes? Pobrecita La Diane Le ha metido Seis cartas Creo que han sido Seis cartas Tío A la Diane Pobrecita Deja la paz Hombre Es que si Adewan Me lanza Otros 5 Level 2 Pues Pues XD ¿Sabes? En mi de defensa No Mejor resistencia Porque Pues eso Resiste Más Luego quiero contar Las veces Que me han lanzado Cartas Los Scanors ¿Eh? ¿Vosotros creéis Que se pueda jugar A un juego De esta manera? Voy a contarlo Voy a parar el vídeo Solo para contarlo Espérate un momento Voy a denunciar A los dos Scanors Esos de ahí Los quiero denunciar ¿Dónde está? Arroba Policía Me cago en la puta Me he comido esto En dos partidas Esto Esto En dos partidas Pero como puede ser Si solo he visto Cartas de Scanors Me han dado Dos hostias Un Scanors Para que luego digan No, Scanors está muerto Pues mira los hachazos No han necesitado Ni hachazo de oro Para el río Ni hostias Me ha lanzado Me ha pegado Dos puñetazos Y me ha mandado A tomar por culo 14 cartas De inundación Han robado 14 Madre de Dios ¿Uno era bot? ¿Qué coño Uno era bot? ¿Eran los dos bots? Los dos Los dos de Scanors Lo he contado a 3D Porque estaba flipando Que son los dos bots Los dos eran bots De Scanors Los dos Por eso me he quedado Contarlo Porque los dos eran bots Si hubiese sido una persona Pues bueno Tampoco No me quejaría Pero es que Tampoco me quejo No me enfado Ni nada por el estilo Pero es que me parece Me parece gracioso Me parece jocoso Porque no eran personas Que han tenido buen RNG Eran bots Dos bots Que me han lanzado Seis cartas de plata De inundación Y tres cartas de plata De puñetazo Es que de verdad No estoy ni viendo la partida No sé ni lo que coño Ha hecho este Madre mía Eh no Pero contra los Ki Joder contra los Ki Los estoy poniendo finísimo Pero bueno En fin Era simplemente para comentar Ya digo No me enfado Que esto al fin y al cabo Es un juego de móviles Que yo lo juego en PC Ya está No me puedo enfadar por esto Pero me ha parecido Cuanto menos gracioso Y estoy intentando hacer Un poco el espectáculo Porque vamos Es gracioso bastante Madre mía Tío Madre mía Los bots Como vienen los bots Eh que han tomado Que han tomado Estos señores Y si Están muy locos Están muy locos Ya bueno Si pasan personas También me enfadaría No si La verdad es que si También me enfadaría Para que Para que no vamos Espérate No que viene este A meter más cosas En el contador A ver si ha entrado Con un level 3 Es que me lo veo Es mi peor pesadilla Este vídeo Puedes dejar a Diana En paz Déjala tranquila Por favor Te lo pido Como amigo Como amigo No Te tengo mucho asco Menos mal Que te moriste En el anime Porque me cago En la puta Vaya personaje Me cago en La hostia Ya no puedes hacer Runcups ¿Eh? Hijo puta Que tiene cartas En la mano Si es que sé Que tiene cartas En la mano Acción Saludo Margaret Metiéndonos paciencia Voy a lanzar esto Ya que no hace daño Pero por lo menos Tenemos las 4 cartas Estas de influx Una unidad de 6 Está gracioso El equipo El equipo está Está bastante guay Obviamente Esto es una de las lacras Que tenemos que Que tener en la global Que es Escanor 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 Que en la JP también En la JP No No se salvan los Escanor En JP No se salvan tampoco Porque está el equipo Principal Bueno lo he enseñado Al principio del vídeo Está el equipo principal De PvP Que también Que es este El del Meliodas Escanor Goater Goater Kyo Y Zeldris Ese es el equipo principal De la versión japonesa Pero este equipo Está bastante guay El problema es que Justamente contra esas partidas Con Escanor Pero en overall En overall Contra gente normal No contra bots Que están trucados No contra bots Trucados Porque están trucados Son como los carritos Los carritos de la compra De los supermercados Que los trucan Para que te vayas Por los lados Y te choques Contra las ofertas Pues eso mismo Los bots están trucados Porque a una persona No le salen 6 cartas de plata De Escanor A base de robar No pasa Eso no pasa nunca No pasa Entonces bueno Contra el resto de equipos La verdad Contra aquí Ha funcionado bastante bien La Valenti Si que es cierto Que Valenti Valenti es un cono Valenti está Ahí Está puesta Mira Hace así Valenti Encima es plana Y un cono Está ahí Puesta Hace así un triangulico Y ya está No hace nada Valenti no hace nada Si que es cierto Que tiene La reducción de daño Y que si matan Un aliado Roba la ulti Pero bueno La ulti ya habéis visto Que como mucho Pega 100 casi Porque está 6 de 6 La cosa es La combinación De su pasiva Que tiene un 80% De resistencia De base Bueno De base no Porque Cuanto equipamientos Que tendrá Un Equipamiento le dan A Valenti Los equipamientos Como mucho Son 4,5 Cada equipamiento Le darán Un 40% De resistencia Tendría Un 40% De resistencia De base Más El de la comida Que es un 34 Por lo tanto Reduciría Como un 70% En la perforación De los enemigos Y ya habéis visto Lo que hace Eso combinado A que Dianer Reduce daño Ha pasado eso De que nos ha lanzado Un Gouter Un level 3 Y nos ha metido paciencia ¿Por qué? Porque reduce muchísimo Entonces guay Está bien Está bastante guay El equipo Encima la Valenti Y pues ya digo Aquí en global no Pero en JP Es bastante Bastante utilizada Porque la verdad Es que es un personaje Que le tienen Bastante estima No sé JP Usa metas diferentes Entonces bueno Aquí pues ya habéis visto Los metas que nos hemos enfrentado Apenas hemos visto Escángeles Ni cosas del estilo Pero bueno Está guay Espero que os haya gustado Que no os hayan molestado Mis mosqueos Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!